Buenos días. Sí, fue durante un asalto domiciliario en su casa de barrio Burka. Bien, bien. Bueno, van a descontar los días no trabajados a los maestros cordobeses. El ministro Walter Graovac aclaró que se aplicará el criterio día no trabajado, día no pagado. Hoy también hay paro del SADOP en los colegios privados de Córdoba. Donde no hay paro es en los colegios municipales, en las escuelas municipales. Los vecinos piden que el 600, el colectivo, no pase frente a un colegio en Córdoba. ¿Por qué? Bueno, porque los padres de la institución que se llama Seferino Namuncura, del barrio La France, dicen que tienen que tener en cuenta lo que pasó. Cuando pasaba un colectivo alguna vez frente a ese lugar, murieron dos personas. Entonces, tienen que buscarle un recorrido alternativo. Liberan más agua del Talamochita y otra crecida preocupa a Villanueva y a Villamaría. El dique Piedras Moras está saliendo más caudal que en días anteriores. Y ya hay 20 centímetros más, como para empezar, ¿no? El intendente Acastelo culpó a la Dipas por no avisar sobre la crecida. La información llega con cuatro horas de retraso. Y eso no nos sirve, dice Acastelo. Y eso es una falta de respeto a la gente de Villamaría según su criterio. Condenaron a un preso porque desde la cárcel amenazaba de muerte a su ex mujer. Desde Bower y desde la penitenciaría San Martín, no menos de tres cartas le llegaron a la mujer, en la cual le propinaba amenazas y que justamente estaba preso por violencia de género. Insistió de esta manera. Lo juzgaron y lo condenaron otra vez estando en la cárcel. Y un vecino de Carlos Paz denunció que fue echado de un supermercado porque le exigió justamente a la cadena que cumpliera con los precios cuidados. Entró a mirar, después se comunicó con el encargado. Y el encargado no tuvo mejor idea que decirle al personal de seguridad a esta persona, sáquela. La financiera CBI también recaudaba el dinero de las expensas de varios barrios privados y abonaba salarios de otras empresas. Esta situación es una de las aristas que investiga el fiscal Senestrari que recordemos pidió la imputación de nueve personas, la detención de seis y hoy resuelve Busto Fierro. El Papa dijo, pintarme a mí, pintar al Papa, como si fuese una especie de Superman, como ha aparecido, es ofensivo. Porque el Papa es un hombre que ríe, que llora, que duerme tranquilo y que tiene amigos como todos. No es como Superman. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Daniel. Muy amable.